¿Qué viene en proyectos deportivos por parte de la BASOCOTRA? Bueno, en la universidad seguiremos trabajando con el equipo, respaldando al equipo. Allí estarán, en el área de deportes tenemos muy buenos resultados. Uno contra Indios, que logra el campeonato en segunda división. Juega esta semana. Y bueno, va por el campeón de campeones. Tenemos plena confianza en que lo van a lograr. Bueno, adicional a ello, tuvimos excelentes resultados de la universidad, 29 medallas. La universidad nacional que se celebró en Puebla y que concluyó el pasado fin de semana. Bueno, pues eso nos da, nos da, nos entusiasma el ver resultados de la actividad deportiva en la Autónoma de Márez. ¿Qué sigue en cuanto a los indios? Bueno, pues sigamos respaldándose. Vendrá la siguiente temporada con arranque. Y estaremos pendientes, se escucha por ahí, de interés de algunos empresarios. O unos grupos de profesionistas o inversionistas que tienen algún interés. Reitero, la universidad dará las mejores condiciones para que si alguna organización o empresarios desean traer un fútbol de primera división, de ascenso o bien de un profesional, la universidad dará condiciones. ¿Por qué razón? La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una universidad pública. Ahora, el Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez nos fue entregado por el gobierno del Estado en 1983. Y en medida de ello, el compromiso de la Autónoma de Ciudad Juárez con su comunidad es respaldar una actividad deportiva, una actividad que venga a generar las condiciones para el desarrollo del fútbol profesional. Es un estadio que reúne las condiciones. Nosotros nada más daremos las facilidades y las condiciones para que de presentarse esta opción, se consolide y se lleve un equipo de primera división o un equipo de la NX. ¿La universidad sigue siendo el principal promotor deportivo de la ciudad? Considero que todas realizan ejercicios, el sistema educativo, gobierno estatal, gobierno federal, pero realmente en la Autónoma de Ciudad Juárez, una de las partes de formación integral de nuestros estudiantes es nuestras instalaciones, la preparación y la planeación de actividad deportiva al interior y de equipos representativos. ¿Falta algo de infraestructura? No, pues realmente, bueno, somos una institución que podemos decirle, tenemos un centro acuático universitario, una cosa de clavados, una unidad deportiva, el estadio olímpico y gimnasio universitario. El gimnasio universitario, el gobierno del estado lo entregó a la universidad, ya construido en 1986. Y bueno, si ustedes pueden ver, las instalaciones del gimnasio universitario vino a atender demandas de la comunidad, no solo en la actividad deportiva, sino en la actividad cívica, muchas organizaciones culturales, muchas organizaciones incluso religiosas, un distingo, les damos las condiciones para su uso. La infraestructura de la autónoma de Ciudad Juárez, con los lineamientos, con los reglamentos y con el cuidado correspondiente, la universidad ha puesto al servicio de su comunidad juarencia esa infraestructura, porque somos una universidad pública construida con recursos públicos. Y a medida de ello, de ahí reiterar nuestro compromiso con nuestra comunidad juarencia. Correcto. Correcto.